Querida mamá empresaria, llegó el momento de brillar. Desde Campaña 1 de 2013, comenzaste a disfrutar los privilegios que te brinda Nueva Venta, reconociendo lo valiosa que eres. Rubí, zafiro, esmeralda y diamante son todas piedras preciosas con características tan importantes que merecen un cuidado especial. Tú eres una de ellas y en tu factura de Campaña 10 podrás saber a qué privilegiado grupo de piedras pertenecerás en este nuevo ciclo, que está lleno de oportunidades y privilegios para ti. Conozcamos una historia ejemplar que demuestra que con Nueva Venta es posible crecer. Hola compañeras, soy Edilma Montoya. Ingresé a Nueva Venta en noviembre del año pasado, es decir, llevo ocho meses como mamá empresaria Rubí. Me propuse ascender a la categoría diamante, me encuentro muy feliz. Pasar de mamá empresaria Rubí a diamante no me fue tan fácil, porque el cupo que tenía en Rubí eran 550 mil pesos y mis pedidos oscilaban más o menos entre 750 y 800 mil. Por lo tanto tenía que hacer un prepago para cumplir con esta meta. Me tocaba consignar el resto del dinero. Entonces, ¿qué hacía? Le pedía a mis clientes anticipados para llegar a la categoría diamante. Me propuse incrementar mis ventas. Primero que todo, con el trato a mis clientes, muy buen trato. A un cliente nuevo le muestro el catálogo. Empiezo a dialogar con él, a mostrarle productos, a decirle, son de muy buena calidad. También el precio es muy económico, nutritivos. En segundo lugar, la entrega de mis pedidos van muy bien organizados. Incluye una tarjeta en la cual están clasificados los productos que me pidieron, el valor, el total a pagar, las gracias y, lógico, cuándo deben cancelar mi pedido. Compañeras como Mamá Diamante, no se nos vencen los puntos. Tenemos un cupo de crédito mayor, también para los pedidos. Si algún problema tenemos, lo solucionan rápidamente. En un futuro me veré con unos puntos altísimos. ¿Por qué? Porque mis ventas van a crecer mucho. Mamá Empresaria, como yo logré llegar a diamante, ustedes también. Bien, soy Edilma Montoya, Mamá Empresaria Diamante. Sí se puede, ánimo. Mamá Empresaria, sabemos lo que eres capaz de lograr. Por eso, queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento. Seguros de que con tu esfuerzo, dedicación y constancia, lograrás ascender muy rápido dentro del Club de Privilegios y así obtener beneficios realmente especiales para ti y tu familia.